Así es, me tocó a mí esta transición del círculo de ganación de volantes que está con más de 30 años de operación en el automovilismo regional y nacional y es así, tenemos un desafío muy grande, estamos estrenando esta comisión con el desafío de llevar el CODASUR a Itapú, así que es una gran tarea que tenemos por delante. Claro que sí, ¿y cómo están los preparativos, presidente, para lo que va a ser la primera válida nada más y nada menos del CODASUR y la segunda del Campeonato Nacional? Así es, estamos ya en coordinación con la gente del TUR y el CPD y toda la gente, estamos empezando a recorrer los caminos, las autoridades de todos los municipios de aledaño están todas alertadas, las autoridades naturales también ya están participadas del gran evento, vamos a hacer también un lanzamiento en Itapú, así que contamos con toda la gente que normalmente hace el soporte logístico de toda esta competencia, en todo lo que tiene que ver, así que estamos juntando un poco las piezas y coordinando con la gente del TUR y especialmente todo lo que tenga que ver ya con los detalles que hacen a esta competencia, la de este año. ¿Y qué podemos adelantar de los caminos, el parque de asistencia, algunas novedades para este año? Y tenemos algunas novedades, el circuito, digamos estrella va a ser que queremos hacer una prueba especial en el Molino, que es ya muy conocido, la Playa San José, que también estamos tratando de incorporar al mismo zambódromo para hacerlo incorporar dentro de la especial, así que eso va a ser un espectáculo que va a llevar muchísima gente. Y bueno, los caminos los empezamos a recorrer el fin de semana, dos de los tres planes más importantes están prácticamente para correrlos hoy, así que es solamente ajustar y poner un poco a punto, vamos a ver cómo se comportan las lluvias en este tiempo, pero en general estamos abordando todas las cuestiones que hacen en el asunto. Bueno, Julio, éxito en las gestiones y esperemos un gran rally tras Itapúa este año. Les esperamos a todos, que Itapúa, Encarnación, les espera y yo creo que va a ser una gran fiesta como todos los años. Muchas gracias.